El equipo argentino de antropología forense trabaja desde la ciencia para la verdad y la justicia. Lleva realizadas misiones en más de 50 países para recuperar, identificar y restituir restos de víctimas de violencia política, étnica, estatal, religiosa, migratoria, por trata de personas y de género. Capacita y entrena a jueces, fiscales, abogados, forenses e investigadores policiales alrededor del mundo con un abordaje integral en la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas. La sede central del EAF es el edificio Clyde Snow, cedido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. El equipo cuenta con tecnología de última generación para realizar el trabajo de investigación y laboratorio. A principios de 1984, el doctor Clyde Snow, uno de los antropólogos forenses más destacados del mundo, visita a Argentina que salía de una sangrienta dictadura militar, que secuestró, asesinó y desapareció a miles de personas. Convoca a un grupo de jóvenes estudiantes que creen en la necesidad de investigación antropológica forense para identificar los restos de posibles desaparecidos que se encuentran sepultados como NN en cementerios municipales y fosas clandestinas. Este pequeño grupo trabaja junto al doctor Snow en las primeras exhumaciones con criterio científico que se realizan en Sudamérica, con el apoyo de organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de detenidos desaparecidos. Snow supervisa el equipo durante sus primeros años. En 1985, en el juicio a las juntas militares, da testimonio como perito forense. Describe el método científico con que se logró identificar, establecer la causa de muerte y la forma en que se ejecutó a una joven desaparecida. En Argentina, el equipo recuperó más de 1.300 cuerpos de víctimas de desaparición forzada de personas entre 1974 y 1983, logrando la identificación de más de 750 personas. Junto a profesionales de Cuba, participa en la exhumación e identificación de los restos del Che Guevara, enterrado en la ciudad de Valle Grande, Bolivia. El EAF forma parte del equipo que realizó la exhumación de los restos no identificados de 121 sepulturas en el cementerio militar de Darwin, Malvinas. Las muestras tomadas a 292 familiares de 120 soldados, permitió conocer la identidad de más de 100 cuerpos. En 2010, el equipo inició el Proyecto Frontera, un mecanismo regional de intercambio de información forense sobre migrantes desaparecidos y restos no identificados recuperados en el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos. El EAF cofundó bancos de datos forenses en Centroamérica y México y estableció convenios para cruzar esta información con instituciones forenses en México y Estados Unidos. A pedido de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Achotzinapa y de las organizaciones que las representan, el EAF trabaja como perito en el caso. Durante 18 meses, recolectó y examinó con un equipo multidisciplinario evidencia proveniente del basurero de Cocula, concluyendo que no hay evidencia científica que sustente la versión oficial de que allí se produjo la incineración masiva de los 43 cuerpos de los estudiantes desaparecidos en 2014. Desde su inicio con 5 integrantes, a hoy con más de 70 profesionales, el EAF realiza sus investigaciones científicas para lograr acercarse todo lo posible a la verdad, restituir identidad a víctimas de la violencia institucional o de asesinatos masivos por cualquier motivo que fueron enterrados de forma ilegal, muchas veces en fosas comunes o clandestinas. Aportar pruebas a la justicia y colaborar en llevar certeza a los familiares para que puedan realizar el duelo y rendir homenaje a sus muertos de la manera que sus creencias lo indiquen es la razón de ser de este equipo. Gracias por ver el video.